Chica mi clan y ve como el barrio escala Le macheteamos mucho y le picamos con la pala No hable mal de nosotros porque la neta se salan Aquí están los mejores, solo anda jala Sencillo, los morros son bien grillos Lo único que falta es dinero en los bolsillos Tú te ves opaco, aquí tenemos brillo Somos Daniel Record pegando como un marquillo Aquí los dejo con el talento de músico rubano Solo banda jala, dinastía, sinfo y exay Factor Latino, Calaco, Irigoyen, Capo Rivera, MC Magaña, Danes Records La fiesta comienza pero nunca termina Quiere que bailan bien desde como camina Mujeres meñas se emborrachan con tequila Me gusta que se vean tumbadas pero finas Hoy andamos bien pilas, que suba la adrenalina Hoy pura morra fina, sexuales y clandestina Hoy andamos bien pilas, que suba la adrenalina Hoy pura morra fina, sexuales y clandestina La fiesta comienza pero nunca termina Se ve que bailan bien desde como camina Mujeres meñas se emborrachan con tequila Me gusta que se vean tumbadas pero finas La fiesta comienza pero nunca termina Se ve que bailan bien desde como camina Y es que tú me vuelves loco Yo sé que te vuelvo loca Acércate poco a poco, poco a poco Y es que tú me vuelves loco Yo sé que te vuelvo loca Acércate poco a poco Me gusta si te quiero loca más linda Pero emociones son muy linda Que no me puedo controlar No me puedo controlar Tú me tienes que dejar Sé tu hombre y que mi nombre Quedé plasmado en ti Sé tu hombre y que mi nombre Quedé plasmado en ti Tenía miedo de expresar Lo que hoy siento por ti Hoy es demasiado fuerte Ayer te dije que te quiero Respondiste es igual La verdad te soy sincero No lo puedo aguantar Y es que te amo Contigo quiero volar Y es que te amo Ya no lo puedo ocultar Y es que te amo Contigo quiero volar Y es que te amo Ya no lo puedo ocultar Hoy tengo muchas ganas De salir a bailar No me importa lo que digan de mi los demás Hoy en la discoteca Se va a poner bestia Yo quiero amanecer Y no dejar de volar La noche empecé Y para la calle voy En busca de alcohol Y mucha fiesta La vista de cristal Y la de mujeres bella El DJ se activa y suela la música Hoy tengo muchas ganas de salir a bailar Bailar En busca de lo oscuro Todos los días tu comenta en mi muro Y te pongo me gusta al like Me comentan cosas vibrosas en mi muro Quieres algo cochino lo aseguro Y si le pongo like De muro a muro Mami paso por ti Y te llevo pa' lo oscuro Pégame, pégame un guapo Pégame, pégame un guapo Dale, dale duro, duro Y pégame un guapo En privaditos solitos en el cuarto Y sin duda Sé que te va a gustar mujer Que te haga estremecer Contigo yo me quedo hasta el amanecer En la cama o en la maca Te voy a someter Like, like Te pongo like Me gusta que me tripa Por eso te pongo like Like, like Te pongo largo A ver ponme algo bien chancrudo pa' perrear A ella le gusta como la trato Cuando me pego y le doy maltrato Estamos los dos en el arrebato Creo que se le olvida que es casada y tiene vato A ella le gusta como la trato Cuando me pego y le doy maltrato Estamos los dos en el arrebato Creo que se le olvida que es casada y tiene vato Si que si sabe que a ella le gusta que la agarre Soy educadito, toco la visagra y abre Le aplico de don gollo pa' que el aire se le acabe Ella me motiva rico pa' que se me pare Habrá un paso que llegó y que desinfoca Ven con ese negro compa para si tú lo provoca Quítate del medio raperito Si te toca no abras tú la boca Te la pego con el cola loca Hablando de mí como dejas el lavadero Pero un chingo de raperos Los tengo colgados de los huevos Yo soy pionero, sincero, me esmero Más nunca me arrastro como vivo Arrastrándose hacia el agujero Soy el bandido, el negro loco, un rapero No muy conocido, siempre escribo Lo que vivo aunque te suene delictivo Es por eso, el delincuente lleva su proceso Soy la vida de un mayante, se conviene El delincuente lleva su proceso Y sé que me ama y sé que me quiere Pero por internet otra cita ella tiene Y sé que me ama y sé que me quiere Pero por internet otra cita ella tiene Mamá mía, quítate el sostén, lloratén Y vente pa' la disco y no me importa aunque estén Acércate un poquito y contemos hasta el cien One, two, three, todo marcha muy bien Viene bajando más duro que un rayo ¡Sancha de su chancita! Mucha carne, mucha carne, mucha carne Mucha carne, mucha carne, mucha carne Marne, marne, marne Mucha carne, mucha carne, mucha carne Una disculpa, pero a mí me gusta el sex Entre dos o tres, entre dos o tres Una disculpa, pero a mí me gusta el sex Entre dos o tres, entre dos o tres Si le gusta hacer maldades o si dice que ella es santa Entre dos o tres, entre dos o tres Si estás suelta, o si es bien apretada Entre dos o tres, entre dos o tres ¡Sancha de su chancita! Me llama, te invita a conocerla Tienes cachete y provocarla Siega, ciega, ella no ve nada Muda, muda, ella no dice nada Me llama, te invita a conocerla Tienes cachete y provocarla Siega, ciega, ella no ve nada Muda, muda, ella no dice nada Una sensación irrepetible Dentro de tu cuerpo tan, tan, tan sensible Te provocó a lo terrible Vemos, comprobamos que todo esto es compatible Tú, tú eres trinquera Yo soy Mister Increíble Y es que solo eres tú Y nada se compara contra tu mirada de dama enamorada Y es que solo eres tú Y nada se compara contra tu mirada de dama enamorada Verita, ve, amame al cien No sé con quién Tu corazón va a estar muy bien Vamos al cielo, mi caramelo Y con el pelo cuidaré tus sueños Y por la mañana, nada te faltará Si tú quieres que te regale besitos de miel Que te ericen las piedras Yo todito te lo daré Siento lo que siento yo Si tú quieres que te regale besitos de miel Que te erice la piel Yo todito te lo daré Yo todito te lo daré Lo que quieres que te regale besitos de miel Me encanta como tienes la mirada Cuando caminamos juntos en la playa Juntos de la mano tú y yo Paso a paso va creciendo fuerte nuestro amor Escucha en auditorio mi nueva composición Al tiempo en la cara y al que no se disfrazó Relato de mi vida, otra canción de amor Cupido me ha flechado pa' escribir esta canción En mi composición te platico lo que siento Para escribir yo esto me ha sobrado sentimiento Mamita si yo canto es porque me siento contento Palabras que jamás se la va a llevar el viento Yo he pasado por mucho sufrimiento Mi corazón me hace el mismo acierto Pero a tu lado yo me siento bien Cada beso que me das me se va bien Nada nos parará Hoy vuelvo a soñar Mamita siempre te voy a cuidar Llevo en mi vida un amor de verdad El que nunca te fallará Si me necesitas ahí estaré Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video